Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más a mi canal. Feliz domingo a todas y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy top, muy top. Llevaba muchos meses sin pasarme por la tienda de Primar y hoy sábado, porque lo estoy grabando hoy sábado, estamos ya, son las 10 y 5 de la noche y es que he estado, pues hoy sábado en Primar, os he grabado todas las novedades, la ropa, complementos, zapatos, sandalias, las cosas más monísimas del hogar, cosas para decoración para el hogar y me he traído una bolsita que os la voy a enseñar al final. Así que pues eso, que te voy a hacer un tour por la tienda, que vais a ver todas las novedades que hay ahora ya, para de cara al verano, colores, vitaminas, ropa en bolso, en zapato, creo que es de las veces que he ido a Primar y que cosas más bonitas había por todos lados. Yo lo he grabado todo, precio y todo, así que os venís conmigo de tienda. Si no te quieres perder este haul de Primar y tour por la tienda, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Hola chicas, vamos a entrar al centro comercial a ver lo que vemos en Primar. Quiero grabaros las cosas de ropa de primavera, de verano y la decoración, así que vamos para adentro. Bueno chicas, vamos a entrar a la tienda de Primar y lo primero que nos encontramos es colorido, pero por todos sitios. Las sandalias también llamaron mucho la atención, salen a 18 euros y tienen un tono coral que con las piernas bien morenas del verano, vamos, una pasada. Tenéis ahí los tops estos de tirantes a 9 euros, que el tono lila también se está llevando muchísimo y este estampado como entre tonos tierra y naranjita, también lo tenéis en varias, esto era una falda a 12 euros pero lo tenéis ahí en top cortitos, camisetitas y tal. El tono naranja, los corales, los lilas, los amarillitos, está a todo lo que da. Aquí tenéis estas bolsitas a 6 euros como para la playa, eran como así de calaíta. Y el naranja, naranja, colores vitamina, colores que te realzan, que te suben. Ahí tenéis este vestido a 13, falditas y estas sandalias también en blanco como con nudo. Este tipo de tacón se lleva mucho y también a 18 euros. Vamos a seguir andando por la tienda a ver qué es lo que nos encontramos. Yo me tiro, me va llamando la atención el color, yo ya me voy a los colores llamativos. Bueno, aquí me encuentro estas camisas, esta a 16 euros con volantito, era estilo de lino, así fresquita. Y esta de limones, también 16 euros. Y por aquí tonos amarillos, tonos celestes y tonos lindísimos. Es que me tienen enamorada este tipo de colores. Os voy a enseñar cosita por cosita para que veáis los precios. Este top, esta blusita, que no se arrugan, yo las tengo todos los años, las repongo en blanco y en negro. Que por 5 euros no las tienes que planchar, son súper fresquitas y súper ponibles. Este tipo de camisa era la tela como más gordita, a 9 euros. Tiene un corte muy mono, pero la tela es más calurosa. Y estos bolsitos, ahí los podéis ver, podéis ver el precio. Y las teníais en celeste. Ahora lo vais a ver en amarillito, en blanco, en crema. Aquí podéis ver la misma blusita, 5 euros también, en el amarillillo este huevo, que me encanta. Y el bolso lo cojo para que lo veáis mejor. Lo tenéis para el asa corta, tiene una cadenita endorada. Y también tiene el asa largo para colgar en mandolera, para que lo tengáis en cuenta. Yo estoy grabando en el Centro Comercial Granada. Y estoy grabando, pues eso, el sábado 7 de mayo. O sea, para que lo veáis esto y lo tengáis todo reciente. Los bolsitos en blanco son iguales que los otros, lo único que la cadena la tiene también como de plástico blanco. En vez de ser metal, pues eso, de plástico blanquito. Tiene unos precios muy económicos. Y son los colores que se están llevando. Ahí estoy yo, os saludo, hola. Y pues eso, yo para venir de tienda me pongo muy cómoda, muy cómoda. Voy a seguir enseñándonos. Por aquí podéis ver, tonos neutros, tonos amarillitos, tonos crema. Jersey de verano a 14 euros. Muy caladitos. Estos bolsos también me gustan mucho, como de bandolera. No sé si el color rosita, lina, no sé cómo lo veis vosotros que colore este bolso. Pero es muy bonito, así para diario. Y las prendas de punto me gustan mucho para el verano. Tenéis el chaleco, tenéis el tirante. Y tenéis este como en cuello de pico, también chalequito. No sé si el punto no es como canalé, ¿no? De canalé a 8 euros está muy bien de precio. Por aquí más pañuelitos en amarillo, el verde menta. Este Jersey me llamó mucho la atención. Pero al tocarlo, 18 euros, la tela es como muy vasta, muy gorda. Y pues eso. Allí tenéis más en verde flúor. Abriguitos ya, un cortaviento así más finito. En amarillito, en coral, ya los tenéis en bajada de precio. Muy económico. Celeste con flores. Y este, este, esto sí le veo yo que le puede sacar partido. 12 euros. Es un, pues eso, un chubasquerito. Para llevarlo en cualquier lado. Y si llueve, pues no te mojes. Y las veis que estas a 17 euros. Por aquí más colores. Colores por un tubo. Yo esto lo veo más, ropa más como más de playa. No sé si vosotras sois tan atrevida de mezclar estos colores tan fuertes y poneros muchas cosas a la vez. Pero yo soy más tradicional. Me tiran más los colores neutros. O colores pasteles y no tan, tan, tan fuertes. Por ahí yo estoy enseñando precios. Pero eso tenéis bolsos, bodys, pareos, vestiditos así más sueltos para la playa. Los típicos gorros estos de pescador que se llevan muchísimo. Los bolsitos estos a 5, 6 euros. Había bolsos muy económicos. 16 euros el vestidito. Y colores todo, colores muy fuertes, muy fuertes. También estaban estos pantaloncitos que me gustaron mucho. Pero son como de polipiel. Que esto yo lo veo más para el otoño. Más que ahora para la primavera. Pero eran buenísimos. Eran súper bonitos. Súper, súper bonitos. Y estas sandalias que las vi aquí me enamoré. Y las estuve buscando por toda la tienda. 18 euros y no las encontré. Porque tienen una pinta de comodísima. Y de quedar estupendamente. Que es que me llamaron muchísimo la atención. Si lo hubiese encontrado me lo habría llevado. Y este mini bolso. Que no sé si sois de bolsos pequeños. Tiene un precio de 6 euros. Pero es que yo lo veo más como para mi niña de 5 años. Más que para mí. Pero se están llevando los bolsos como muy diminutos. Diminutos, diminutos. Por aquí me alejo un poco para que veáis los colores. Y han hecho como secciones, combinaciones. Ahora os enseño más de cerca. Estas sandalias por ejemplo. Se lleva un montón este tipo de tacón. Así finito. Que me recuerda a mí. En los que se llevaban hace unos años. Cuesta 18 euros. Y es también como de tejidos naturales. De cuerdecita trenzada. Lo habían puesto como para combinar con este vestido. Que vale también 18 euros. Y el vestido no hace justicia. Porque en persona era muy, muy, muy bonito. Y se veía muy, el color muy bonito. Le ponen también estas cadenas. Que me parece que está genial. Por 4 euros. Las tres cadenas. Y el bolsito de mano. Que también como si fuese de paja o de saco. De tejidos naturales. Creo que el conjunto completo con las sandalias. Tendría que quedar muy, muy mono. Y por aquí más colores. Naranja. A todo lo que da el flúor. Colores muy, muy fuertes. 5 euros los bolsitos. Pues son colores vitaminas. Aquí veis el traje este fucsia. Que me recuerda a mí a lo de la entrevista esta. De la Rocío. A 18 euros el pantalón. Y la chaqueta tiene un precio de 28 euros. Que para cualquier comunión. El fucsia se está llevando también muchísimo. Y este traje blanco me quedé enamorada. Porque tiene una calidad brutal. 30 euros la chaqueta. Viene súper bien armada. Con su hombrera. Súper bien forrada. Hasta los botones venían forrados de la misma tela. Y el pantalón compañero. Que esto te salva. Una comunión. Un bautizo. Un evento que tengas esta primavera. Me parece un color súper acertado. Y muy buena calidad tenía la verdad. Por aquí me encuentro capazos. Cosas para la playita ya. El capazo de Mickey Mouse. 12 euros. Tiene el precio. Y trae este monederito. Con su cremallerita. Pues para echar las monedas. Y tenerlo a la mano. Que pasa el de las tortas. Y coge corriendo el euro. Para comprar la torta. Y arriba tenían la mochila compañera. Son más o menos iguales. Y tenía un precio de 14 euros. Y por aquí ya. Bañadores. Bikinis. Ya estaba todo lo de verano. La colección de verano. Enterita. Yo estoy grabando en Centro Comercial Nevada. En Granada. En Granada. Y estoy grabando el sábado día 7 de mayo. Para que lo tengáis en cuenta. Porque pues eso. Justo del día 7. Estos colores me encantan. Pero este de Vichy me enamoró. Palabras de honor. Panel de abeja. Tela buenísima. La espalda lisita. Y por adelante como fruncido. Creo que tiene que quedar. Hacer un cuerpazo espectacular. Y con el cinturoncillo. Había cosas muy monas. Muy monas. También había muchísimos trajes así como de neopreno. Para todas las edades. Y me voy a ir a las licencias. Cosas todo de Mickey. De Disney. De Pato. De Winnie the Pooh. De todas las licencias. Ahí veis los coleteros a 3 euros. Y por aquí sudaderas. Sudaderas que tienen un precio buenísimo. Os voy a enseñar ahora una por una. Esta celeste Mickey. Salen todas a 10 euros. De Looney Tunes. De Winnie the Pooh. Por ahí podéis ver. Con florecitas. De la Minnie. De Barbie. Esta de Barbie. No me puede gustar más. Me parecen unos colores ahí. Súper, súper llamativos. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Pues eso de Looney Tunes. Ahí tenéis. El correcamino. El violín. Todo junto. Los rugas. Que no sé si vosotros los veíais de pequeña. Pero yo cuando era chiquitilla. Chiquitilla. Sí que los veía. Lo echaban en la tele. Y los veía. Y tienen todas las sudaderas. Pues un precio de 10 euros. Los de Bambi. De Mickey. Había un montón. Un montón. Un montón. Y por aquí. Esta falda vaquera me gustó muchísimo. Tiene un precio de 11 euros. Pero deciros que pues. Este la vaquera. No lleva nada, nada, nada de elástico. Y es vaquero duro. Que no es. Muy fresquito no es que digamos. Y vestidito de Winnie the Pooh. De tirantito. Muy mono. En tono crema. 10 euritos. Y la blusa esta también. De Winnie the Pooh. Para combinar con la falda. Que creo que tiene que quedar súper bonita. Con un precio de 8 euros. Por ahí lo podéis ver. ¿Qué más cosas os enseño? Pues nos vamos por aquí. Chándal de Winnie the Pooh también. Con flores. En crema. Estos chándal salen muy buenos. A mí me gustan mucho. La sudadera 14 euros. Y el pantalón. Vamos a ver. Tiene un precio de 14 euros también. Por ahí lo podéis ver. Vamos a ver por aquí. ¿Qué más cosas vemos? Para hacer chándal. Aquí tenéis dos chándal. Uno en pantalón corto. Y uno en pantalón largo. Este del Pato Donald. Ahí podéis ver los precios. Y el pantaloncillo corto a 10 euros. Y el del hilo y stitch. Pero con pantalón largo. Y por aquí las sandalias. Estas básicas de 8 euros. Las tenéis. El verde que se lleva muchísimo. Estas en blanco. Son así. Pues eso. Planita. En el color camel. Marroncito camel. Rosita. Y pues eso. Mucho color. Se ve mucho color. Tanto en el calzado. Como en bolso. Como en ropa. Pues de la tendencia. Ya sabéis. Que hay que coger lo que a uno le acomode. Porque. Pues eso. Que luego no parezca una feria. Las sandalias. Estas 6 euros. Me parece que está muy bien. Así para la playa. Por las tardes. Aquí hasta las tenéis. Como más arregladitas. También muy monas. Y los bolsos. Bolsos también. Este me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Muchísimo. 16 euros. Es como de telita así. Fresquito. Veraniego. Y con el asa y las cremalleras en marrón. Me gustó mucho. Lo único que no tenía cremallera central. Que es como así. Que te puedes meter la mano. Que no viene con cerramiento. Pero me pareció monísimo. Monísimo. Y por aquí. Esto me llamó mucho la atención. Porque es que parece. Los accesorios y complementos de la Barbie. Coleteros. En bichí morado. En bichí verde. En coral. En salmón. En amarillo. En rosa. Pero. ¿Cómo puede ser esto tan cuqui? Y tan. Vosotras sois tan arriesgadas. Porque yo lo veo más como. Pues eso. Complementos de la Barbie. O de mi niña de 5 años. No me veo yo poniéndome esas cosas. Pero bueno. Así a la vista. Me llamó mucho la atención. Digo. Yo se lo grabo. Porque es que está muy cuqui. Los bolsos tan divinutos. Tan pequeñitos. Esos tacones. De cuadro de bichí. En verde pistacho. Las piensas compañeras. Por favor. Por favor. Que no le falte un detalle. Y ya para terminar. De decoración no grabé mucho. Pero esta mesa no podía dejar de grabarla. Porque es que no me puede parecer. Más preciosa y más amor. Y con esto acabamos el tour de la tienda. Pero vaya mesa más espectacular. Me encanta. Pues bueno chicas. Ya habéis visto todo lo que hay en la tienda. Vaya colores. Yo me quedé enamorada de todo. Sandalias. Bolsitos. Se llevan los bolsos súper pequeñitos. Súper cuqui. Súper diminutos. ¿Qué colores más bonitos? El naranja. El amarillo. El celeste. El rosa. Y potente. No sé. El verde. Muchos colores. Se llaman los colores vitaminas. Que te levantan. Que te realzan. Que te... Maravilla pura. Es de las veces que iba a primar. Y que todo me llamaba la atención. Todo me gustaba. Demasiado poco me traía. Porque iba pues a grabaros. Y a dar una vueltecita. Pero he picado con cuatro cosas. Y os las voy a enseñar ahora mismo. Lo primero que he cogido. Es este pijamita de aquí. Que me parece muy mono. Me hacía falta un pijama. Y este pues me parece... No lo quería ya de verano. De... En plan pantalón corto y tirante. Y este me parece muy aceptado. Porque es el pantaloncito largo. Y la camiseta. Yo me cojo la talla S. Porque los pijamas vienen bastante grandes. Y este tenía un precio de 7 euros. La camiseta con el pantalón. Queda bastante bien. Lo estaréis viendo por pantalla. Queda bastante bonito. Y mirad los colores. Es que mirad que estampado en lila. En salmoncito. No me puede parecer más. Súper, súper, súper bonito. Eso por ahí. Luego, ¿qué más cositas cogí? Lo siguiente que cogí para mí. Mirad que body. Es que espero que me esté bien. Porque este no me lo probé. Es de Vicky Mouth. Es body. Mirad que bonito. O sea, esto me lo visualicé yo. Que se quede bien pegadito. Con una falda vaquera y las converse. O sea, el look de este body. Es una faldita vaquera. Y tus converse. Ya está. Un bolsito pequeño rojo. Y vas. Súper mona. La calidad de la camiseta es buenísima. O del body. Más bien. Es buenísima. Es una calidad que no es de la típica camiseta de algodón. Sino que es más buena. Más buenicita. Es de Disney. La talla. Ya me he cogido la M. Sí. La talla M. Y tenía un precio de 8 euritos. Que me parece que está bastante, bastante bien. Para ser las típicas camisetas de licencia. Que siempre cuestan entre 10 y 12 euros. Pues 8. Oye. Y encima es body. Me parece genial. Luego etiquetas rojas. Pasé por la zona de niñas. Y esto ya hace mucha calor aquí en la ciudad. Pero para de cara al otoño que viene. Le cogí esta sudadera. Que estaba rebajada a 2 euros solamente. Esta para Adriana. Y esta para Jimena. Iguales. Mirad que bonita. Para vestirla iguales. Bueno. Esta se ve grandecilla. Pero esta ya. 2-3 años. Que para el. De cara al otoño que viene. Ya Adriana tiene esta talla. Y mi Jimena talla 7-8 años. Que también. Tiene esta talla. O sea. Para que pasen. Los niños en estos meses crecen un montón. Y para que me sirva. De cara al otoño que viene. O una noche de verano en el pueblo. También se la pueden poner. Que es una sudadirita. Me parece súper mona este. Lo así como. En rollo universitaria. Béisbolera. Muy chula. Y a Adriana. Le cogí esta otra. Que también estaba. Pues a 2 euros. Que me parece buenísima. Esta si es una talla más pequeña. Un año y medio. Dos años. Que. Ahora mismo tiene. Año y medio. Y en junio va a hacer año y medio. Entonces no sé. Yo creo que le estará bien. Para la noche. Alguna nochecita de verano. O para de cara ya. A septiembre, octubre. Creo que le va a quedar perfecta. Pero eso. No le quise coger una talla más. Le quise coger una tallita menos. Que la celeste. Por tener ahí la referencia de las dos tallas. Y luego. Que además me cogí. Que siempre. Cuando voy a primar. Me gusta muchísimo. Es que mirad. Ahora cuando ya. Yo salgo muy bien. Con mi pelo suelto. Pero luego. Enseguida que me agobio. Con las nenas. Pues me cojo una pinzita. Esta doradita. De H&M. Me la cogí hace ya unos años. Y. Pues me gusta y así. Porque. Me quedo el pelo retirado de la cara. Y me agobio menos. Pues me he cogido también. Estas que son. Bonísimas. Mirad los colores. Estas. Estampaditas de flores. Esta celeste. Y esta rosita nácar. Y salen. A 1 euro cada una. Es decir. El pack de 3. Pues 3 euros. Que me parece que está. Genial de precio además. Los colores. Así como pastelosos. Parece que lo han hecho ahí. Como para compañeros ahí al pijama. Los mismos colores pastelitos. Así súper mono. Súper bonito. Cogí también. De donde tenían las mismas. Había muchos estampados. Pero me gustaron estas. Que no brillan. Son mates. Es un pack de 6. Y sale a 3 euros. Doradita. 2 lilas. 2 verde menta. Y 2 en rosita. Y esta. Me gusta mucho. Lo mismo. Para cogerme la pinzita. Justo aquí. Solamente para el flequillo. En plan así. No las voy a sacar. Porque tienen. Os lo enseñaría. Pero tienen la pérdida puesta. Pero yo me lo cojo mucho. Cuando me cojo el flequillito. Así. Y solamente quiero cogerme. El flequillito. Y quitarmelo de la cara. Y el pelo suelto. Por eso me lo hago yo muchísimo. Me gusta mucho. Entonces con este tipo de pinza. Y también la he cogido. Pensando en Jimena. Porque es el tamaño perfecto. Para ella. Para lo mismo. Para cogerle una pulita así. El recogidito. Así que yo me hago. Con la pinzita. Que no lleve con lo que es los pelos a la cara. Pero que lleve su pelo suelto. Y vaya cómoda. Y para terminar. Porque. Veis que me he portado muy bien. Contigo con eso. Me he gastado casi 30 euros. Pero me he portado bien. Y me he traído pocas cosas. Porque iba con poco tiempo. Me he cogido también. Que siempre, siempre que voy. Y me cojo estas toallitas. Me gustan mucho. Eran las que había en la caja. Me cojo o la rosa clara. O la rosa oscura. Pero estas eran las que había en la caja. Donde pagué. Y me las traje. Me gusta mucho. No para desmaquillarme. Yo no me desmaquillo nunca jamás. Con esas toallitas. Nunca. Me irrita mucho la piel. Y los ojos. Me parece que te destrozan las pestañas. Pero para tenerlas en el tocador. Y cuando me aplico el maquillaje. Limpiarme las manos. Cuando me tengo que echar a la sombrita. Con la yema del dedo. Las manos. Si me aplico el iluminador. Me limpio las manos. Es decir. La tengo. No me puede faltar en el tocador. Para esas cosas. Si hago algún swatch. En algún vídeo que os grabe algo de maquillaje. Pues para limpiarme. Lo tengo para eso. O si me salgo un poco en la raya. Pues pasarme un pelín con la toallita. Para esas cosas. No para desmaquillarme. Pero van genial. Y ya está. Esas son las cosillas que he picado. Me he puesto muy bien. Para las cosas que había en la tienda. Que es que me llamó la atención. Muchas cosas. Pero hay unas colas también. Para probarte. Que. Y para pagar. Que. Era viernes. Era. O sea. Sábado. Hoy sábado. Y fatal. Las que vayáis a primar. Los sábados que yo hacía años. Que no iba. Pues fatal. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Ponerme en comentarios. Si sois de los colores vitaminas. Si os vais a arriesgar. Y os vais a vestir. Esta temporada. Así con mucho color. Y. Que os gustaría. Que tienda. Que os gustaría. Que os vengáis conmigo. La semana que viene. Y que os grabéis. Ya sea de decoración. Ya sea de ropa. Si queréis que nos vayamos al campo. A mirar todas las cosas de decoración. De verano. De terraza. De lo que queráis. Lo que se os pase por la cabeza. Escribidmelo en comentarios. O tienda de ropa. O tienda de lo que se os ocurra. Ponedmelo en comentarios. Y yo la semana que viene. Pues venís conmigo otra vez de tienda. Y nos vamos a golismear. Y a comentar. Qué es lo que se está llevando. Y qué es lo que hay en las tiendas. Así que nada chicas. Si no estás seguita. Te invito al botoncito. Que es justo por aquí abajo. Que siempre me equivoco. Es justo por aquí abajo. Que pone suscribirse. Que es totalmente gratuito. Si pincha la campanita. Youtube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Aunque es normal. Siempre subo los jueves. Y los domingos. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo. Un besazo. Chao. 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 Chao.